Y un llamado de ayuda urgente es lo que reclama el Departamento de la Familia, una vecina de Barceloneta quien por humanidad se ha dedicado a cuidar a un anciano que vive en condiciones infrahumanas. Sir Mari Villalobos nos dice que se han llamado a varias agencias para que tomen acción pero la denuncia ha caído en oídos sordos. Las marcas en su cuerpo reflejan el poco cuidado que recibe don Miguel Machado Pérez de 85 años quien vive de la poca ayuda que pueda brindarle una sobrina que le visita pocas veces al año y de la caridad de su vecina Carmen González. Un cantazo que se dio, no hace mucho que se cayó, esas las oraciones, este brazo se le salió, o sea esto un poquito pa' aquí, aquí mira los guayazos que se ha dado, esto no tiene que irlo aquí en la de noche, yo ahora mismo salgo en enero para Nueva York y yo no puedo estar pendiente, la otra vez que yo vine estaba a Barcú, Perú, toda alguna persona que lo afeitaran, que lo recortaran. La casita donde reside don Miguel, ubicada en el casco urbano de Barceloneta, apenas cuenta con un baño, un cuarto y un pequeño espacio que funge como cocina, pero el hombre para no correr mayores riesgos y por recomendaciones de la policía, duerme en el suelo. La mujer contó en Noticentro que el hombre padece de los riñones, pero también de cáncer de próstata, por lo que la ayuda que necesita es mayor, y para eso se ha comunicado con diversas agencias gubernamentales, incluyendo el departamento de la familia, quienes rechazaron atender el caso por falta de recursos disponibles. Yo ya me hace servicios sociales, me hace servicios sociales, pues que viene la policía, que la policía se quiera, como estaba el señor y esto, pero no sé qué va a pasar. Sir Mari Villalobos, Noticentro.